En México, cada día más de mil niñas y adolescentes dan a luz, 43 cada hora. Como país, eso nos cuesta muy caro. Para entender el impacto del embarazo temprano en nuestra economía, les presentamos un ejemplo. Son las vidas de Anita y Milena, vecinas y compañeras de escuela. Mientras Milena festejaba sus 15 años, Anita tuvo su primer hijo. Ella y más de 380 mil adolescentes y niñas embarazadas acudieron a servicios de salud para controles prenatales y atención del parto. Esto le cuesta a la salud pública más de 6 mil millones de pesos. Para Anita, ocuparse a su edad de un bebé fue muy difícil. Con mucho esfuerzo terminó la secundaria, pero luego tuvo que dejar la escuela para trabajar y mantener a su hijo. Milena, por su lado, concluyó la secundaria, continuó sus estudios de preparatoria y universidad y obtuvo un contrato formal de trabajo. Los ingresos anuales de las mujeres que han tenido hijos siendo adolescentes resultan casi 32% menores a los de quienes fueron madres en edad adulta. El hecho de que Anita, como las 380 mil adolescentes que se convierten en madres cada año, no puedan continuar con sus estudios a causa del embarazo temprano, representan para el país una pérdida anual estimada de 31 mil millones de pesos mexicanos. Cuando las mujeres tienen menos ingresos, el Estado mexicano pierde, ya que esto se traduce en menor recaudación de impuestos. Solo por el Impuesto al Valor Agregado, IVA, y el Impuesto sobre la Renta, ISR, se estima que el Estado deja de percibir al año poco más de 11 mil millones de pesos. Para México, el embarazo adolescente representa un costo total de 63 mil millones de pesos anuales, lo cual corresponde al 0.27% del Producto Interno Bruto. Con esto, podríamos construir y equipar 21 hospitales como el Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México del Istentláhuac, edificar 9.582 escuelas y la construcción de 4.233 kilómetros de carreteras rurales, o pagar casi en su totalidad el Aeropuerto Internacional Santa Lucía el 94.2% para ser exactos. Todos estos números evidencian que Anita, como las 380 mil adolescentes que se convierten en madres cada año en México, tienen su futuro comprometido. Debemos garantizar que todas las niñas y adolescentes tengan los mismos derechos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, que les permita contar con las oportunidades que tuvo Milena. El rumbo de sus vidas depende de nuestra respuesta hoy. Gracias por ver el video.